Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, gracias al riñón biónico pronto ya no será necesaria la hemodiálisis. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Quienes padecen de enfermedades renales han recibido recientemente una noticia que los llena de esperanza. Hace poco, un equipo de científicos estadounidenses ha logrado desarrollar un riñón biónico. Este invento fue diseñado en base a silicio y tejido vivo y funciona a partir de los pulsos del corazón del paciente. Esta revolucionaria creación podría evitar la hemodiálisis en pacientes renales. Hoy te mostraremos todo acerca de este innovador descubrimiento que podría mejorar la calidad de vida de miles de personas. Riñón biónico, una alternativa a las máquinas de hemodiálisis. Los avances tecnológicos han ido inundando la medicina de más innovaciones cada día. Prueba de ello, es el invento presentado hace algunos meses del primer riñón biónico. Este descubrimiento podría evitar la hemodiálisis en pacientes con problemas renales graves. El médico encargado de la investigación, el Dr. Fissel, comentó que la base de este dispositivo es un microchip de silicio que emplea las mismas técnicas de nanotecnología utilizadas desde hace años para el desarrollo de computadoras. Este riñón biónico está formado por algunos elementos electrónicos, pero también posee ciertos componentes de tipo orgánico que hacen que su aspecto y funcionamiento sea similar al de un riñón humano. Aunque el riñón biónico aún se encuentra en periodo de pruebas, los resultados parecen bastante prometedores. Actualmente, los estudios se están realizando en varias universidades de Estados Unidos. Hoy en día, son muchas las personas que padecen de enfermedades graves de los riñones y deben someterse cada cierto tiempo a un proceso de hemodiálisis. Con este riñón biónico, no sería necesario este procedimiento, lo cual redundaría en una notable mejoría en la calidad de vida del paciente. El riñón biónico es capaz de purificar completamente la sangre del paciente, realizando la función propia de este órgano. La mejor noticia es que los estudios hasta ahora han arrojado resultados positivos, incluso en pacientes con enfermedades renales en estado muy avanzado. Muchas personas con problemas renales, han esperado durante años la donación de un riñón para realizarse un trasplante y continuar con vida. Con este nuevo invento, muchas personas podrían salvar su vida y evitar el proceso de hemodiálisis. Es increíble que tantos beneficios para las personas puedan provenir de un artefacto tan pequeño. De hecho, este riñón electrónico no es más grande que una lata de refresco. Y para quienes tienen riñones sanos, aquí les mostramos algunos consejos para cuidar la salud renal. Beber suficiente agua. Se recomienda tomar al menos 8 vasos de agua diariamente. Lo ideal son 10 vasos diarios. Es importante no esperar a que nuestro organismo sienta sed para beber agua. Tomar abundante agua debería ser una costumbre. Mantén una dieta saludable. Come bajo de sal. Evita los condimentos fuertes y las comidas con mucha salsa. Evita el consumo de alimentos lácteos en exceso. Evita el tabaquismo y no abuses de las bebidas alcohólicas. Cuida tu presión arterial. Si padeces de hipertensión arterial, pon cuidado a esto y visita regularmente al cardiólogo. Consulta al médico regularmente para mantener tu salud en buen estado. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden. Comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de video tlvz.com web link.